Ahora mismo, pero nosotros no nos damos cuenta. A lo mejor podemos decir, ¿dónde estás? Y yo no lo miro. Pues está ahí a la par, dándonos los panes, dándonos los peces que un día nos los dio con nuestros antepasados. No nos queremos con lo que tengamos. Busquemos a Dios por sobre todas las cosas. Acerquémonos a Dios. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues hermanos, podemos lograr cada una de estas cosas, cada una de estas bendiciones, si nosotros ayudamos al prójimo, si nosotros ayudamos al necesitado. No los despreciemos. No los despreciemos. No temo es la importancia necesaria. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y si en algún instante usted se quedó alejado de los caminos del Señor, pues vuelva. Lo invitamos a que vuelva. Y que vuelva a probar aquel pan, aquel pez, aquel vino que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Y que no te voy a dar. Gracias. Te voy a ir. Justo. Un saludo. Fuente. Qu unchunic. Un saludo. Que se va a dar. Estadero. Te voy a ir. Estadero. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!